Música Mira, por mucho tiempo en kilómetro cero orábamos una hora antes de salir a la calle, pero al principio no orábamos, nos tocaba llegar corriendo, cinco minutos orando y salíamos una vez y esto lo guardamos mucho en el corazón Mau y yo porque salimos a predicar al rastro y no tuvimos tiempo de orar, nada, 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 pero es que nada, nos conectamos al Padre y llegamos a la calle y tú sabes lo que es que no se pare nadie, el rastro es un lugar donde hay miles de personas, miles, estuvimos ahí Mau y yo no sé cuánto tiempo y ni una mosca se nos paró y estábamos muy frustrados, entonces ya cuando íbamos llegando al local dijimos, oye, es que, ¿qué pasó hoy? porque nadie se paró a escucharnos y luego nos acordamos que no habíamos orado, pues que no hemos orado nada, nada y claro no teníamos esa conexión, nos sentíamos sin poder y entendimos la necesidad de orar, la necesidad de pedirle a Dios que nos ayude cada día a orar como conviene. Ahora, no sé si a ti te ha pasado y a mí muchas veces el empezar a orar y que se te acaben las palabras, que ya no sepas qué más decir y estás orando y pasan cinco minutos y estás entonces, entonces y ya no tienes qué más decir y puede llegar un momento de aburrimiento en la oración, ¿alguien se ha aburrido alguna vez en la oración? Ajá, no soy la única, qué bueno, y los honestos, y los que no he levantado la mano, los mentirosos no irán al cielo. La realidad es que yo creo que también la iglesia nos hemos perdido el momento más glorioso que es orar, lo hemos visto como una obligación, no como un deleite y de lo que te quiero hablar en este mini taller solo es decirte de lo que Dios está pidiendo de nosotros, la oración debe ser un deleite, debe ser algo que anhelamos, que decimos yo quiero orar, mucha gente de verdad dice, no pues la oración no pasa nada, llego directo a la calle y llego directo a la parte final, a mucha gente cuando hay reuniones de oración son las menos asistidas, no sé cómo está tu iglesia, pero en la mayoría de las iglesias en el mundo las reuniones de oración son las que no tienen mucho éxito, ni siquiera llega un 10% de lo que es la congregación a la oración, lo ven de verdad, mucha gente lo ve como algo muy pesado, entonces yo entiendo esto, Dios quiere traer avivamiento sobre España, ¿quién lo cree? pero el avivamiento va a venir cuando haya sido restaurado algo en la iglesia y lo que tiene que ser restaurado en la iglesia es la adoración y la oración continua, ¿estás de acuerdo conmigo? el primero que tenía un tabernáculo de oración continua, de adoración continua fue David, el tabernáculo de David, él estableció un sistema para que los levitas estuvieran adorando y orando 24 horas al día, fue el tiempo más glorioso de Israel, fue un tiempo espectacular, si tú lo lees todo lo que pasó ahí era algo espectacular hasta los días de Salomón, la gloria resplandeciente de Israel era porque había sido establecido un tabernáculo de oración y adoración 24 horas al día, y tú dices, pero eso es imposible, estar adorando y orando 24 horas al día, imposible, pues sabes que sí se puede, no tú como persona porque tienes que dormir y comer, pero como iglesia sí se puede, ahora lo que yo te quiero decir es esto, hace, no sé, unos, creo que fueron cuatro años o tres años, fuimos a Estados Unidos a visitar a Jacobo, él estaba un tiempo ahí de descanso, bueno no descanso, los misioneros de asambleas tienen que pasar un tiempo en Estados Unidos, y nosotros fuimos a visitarles que le echábamos mucho de menos, Mau y yo dijimos, no tenemos que ir a él, y fuimos a Estados Unidos, y ya que estábamos pues relativamente cerca, fuimos a un lugar que habíamos escuchado, que es la casa de oración en Kansas City, entonces cuando fuimos a ese lugar, nuestro corazón quedó prendido, quedó impactado por lo que estaba pasando, en este lugar en Kansas City, están desde hace 11 años, orando y adorando 24 horas al día, hay grupos de alabanza que se van turnando cada dos horas, entra uno, y luego sin que te des cuenta, van saliendo poco a poco los músicos, y entran otros músicos, y es continuo, no paran, y están combinando la adoración y la oración, 24 horas al día, de hecho tú puedes conectarte por internet a la casa de oración de Kansas City, y si a veces te sientes que te falta algo, pues te conectas con ellos, y es impresionante, porque imagínate donde se está adorando a Dios continuamente, hay algo especial, el caso es que nosotros quedamos prendados con eso, y dijimos, esto, bueno Jacobo es el que dijo, esto tiene que estar pasando en Madrid, te acuerdas que te dije, solo estábamos orando una hora, y a veces menos, porque nos enrollábamos en tantas cosas, que terminábamos orando 20 minutos y salíamos a la calle, y Dios tenía misericordia, porque estaban pasando cosas buenas en la calle, pero, cuando volvimos de Kansas, algo sucedió, y empezamos a orar más, pero además, hace poco, siguiendo este modelo, que le llaman el modelo arpa y copa, si te das, en Apocalipsis 5.8, hay un momento donde dice que está Jesús, y de hecho me gustaría que lo pudiéramos leer, porque es un modelo de lo que es este tipo de adoración y oración, y dice que están ahí en el cielo, es una visión que tiene Juan, ahí en Apocalipsis, dice que Jesús vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y cada uno tenía un arpa y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, las arpas, claro, representan música, era como tocaba David, era como adoraba David con su arpa, y las copas están representando ese incienso, que son oraciones continuas de los santos, entonces lo que es el modelo arpa y copa que están llevando a cabo en Kansas City es algo impresionante, y yo sé que suena así como muy raro todo esto, pero poco a poco lo hemos puesto en acción, lo hemos puesto en práctica, y yo he aprendido muchísimo, hay mucho más que aprender, pero lo que he aprendido hasta ahora en este par de años, es primeramente a deleitarme en Dios, a deleitarme en su presencia, porque muchas veces, no, pues la reunión de oración, y empiezas, y empiezas, ¿qué le digo? y muchas veces usas el Padre Nuestro, Padre Nuestro, que terminas el Padre Nuestro y se te acabó, y algo que la iglesia se perdió, en el deleite de entrar en su presencia, en adorarle, Dios no está pidiendo que hables como un merolico sin parar, eso no es oración, Dios está pidiendo que entres en su presencia, y te deleites en él, y la iglesia no lo perdimos, nos perdimos deleitarnos en Dios, entonces lo que yo he experimentado en estos años, es entrar ahí en la sala de oración, donde estamos, pues no sé si sepas, estamos a ocho horas al día abiertos, para que aquellos que quieran venir a orar, pues puedan venir, desde las ocho de la mañana abrimos, y la gente está llegando, y alguien puede estar tocando en vivo, o ponemos música, y la idea es esa, llegar y decir, Dios aquí estoy, me quiero deleitar en ti, en tu presencia, y empezar a respirar, lo que David escribía en los Salmos, si tú lees los Salmos, es que él se deleitaba, en la belleza de Dios, en su grandeza, en su poder, y empezaba a deleitarse, y era poco a poco ir absorbiendo, esa belleza, esa maravilla de Dios, y él podía durar, no sé cuánto tiempo duraba, David en la presencia de Dios, pues yo creo que mucha, porque se perdió, cuando vino Samuel a ungirle como rey, él no estaba, donde estaría adorando, allá metido en la presencia, entonces, una de las primeras cosas, yo te voy a hablar rápido de esto, el modelo arpa y copa, que es adoración y oración, adoración, no solamente es el que tengas música, adoración es que empieces a declarar, y a deleitarte en su presencia, eso es adorar a Dios, entrar en Él, y empezar a deleitarte, muchas veces, ni tienes que decir nada, no te ha pasado, no tienes que decir nada, puedes estar callado, y estar adorándole, en tu espíritu, y deleitándote en Él, deleitándote en Él, yo sé que suena raro, pero es algo espectacular, a veces me ha pasado, estoy dos horas, tres horas en la sala de oración, me parecen pocas, al principio estábamos, un tiempo estuvimos de seis a diez de la mañana, y podía estar de seis a diez de la mañana, y se me hacía corto, yo puedo estar más tiempo aquí, pero era un proceso, de empezar a deleitarte, en Dios, entonces, ¿qué es oración? Oración, es ponerte de acuerdo, con Dios, ponerte de acuerdo, con lo que, Él está diciendo, oración, es decir, Dios, ayúdame, ¿te acuerdas que los discípulos vinieron a Cristo, y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar, y era ponerse de acuerdo, con Dios, Jesucristo, antes de hacer cualquier milagro, antes de hablar con ninguna persona, Él tenía esos tiempos con Dios, donde Dios, le revelaba, cada paso que Él iba a dar, durante su día, era esos tiempos de oración, que los discípulos lo veían, cuando Él se apartaba, y duraba, no sé cuánto tiempo haya apartado, y volvía, y sabía exactamente el plan de Dios, lo que tenía que hacer, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que los discípulos, pedirle a Dios, enséñanos a orar como conviene, enséñanos a orar, ahora, dentro de esa oración, de esa adoración, cuando entramos en su presencia, te estoy diciendo, es ponerse de acuerdo con su corazón, con lo que Él está diciendo, y en la, muchas veces, la iglesia, especialmente en Latinoamérica, cuando entra a orar, primero se le olvidó, el deleitarse en Dios, y el simplemente estar en su presencia, disfrutando de Él, y después, también se le olvidó a la iglesia, la parte de la intercesión, porque muchos creen que interceder, especialmente en Latinoamérica, a ver, a ti, ¿qué se te viene a la mente, cuando estás pensando en intercesión? En, en guerra espiritual, alguien, alguien piensa, piensa en guerra, cuando estás diciendo, vamos a interceder, vamos a hacer guerra, empiezan, piensan en demonios, ¿no? Piensan en cómo, esto es lo que pasaba en mi iglesia, cuando decían, vamos a, vamos a interceder, vamos a hacer guerra espiritual, entonces, todos se ponían como, como en plan de guerra, señor, y empezaban a gritar, y a cambiar hasta el, el formato de la voz, y todo, y a echar fuera demonios, y, sabes, y, oye, después de interceder, lo que, lo que se entiende en Latinoamérica, por interceder, en 15 minutos, ya estaban todos exhaustos, parecía que habían corrido una maratón, y yo ya no podía seguir, de verdad, después, después de esos gritos, y después de estar así, peleando, declarando cosas contra el diablo, contra los demonios, contra, hasta contra los hermanos, pues, cansadísimos, entonces, ese es otro error, que la iglesia ha cometido, eso no es guerra espiritual, guerra espiritual, no es ir en contra de los demonios, ¿vale? Entonces, yo nada más te voy a hablar de estos puntos, el modelo, arpa y copa, es tomar placer en Dios, en Isaías 56, 6, 8, dice que, Él quiere recrearnos en su presencia, recrearnos en Él, ¿tú has ido a un parque de diversiones? ¿Has ido a un parque de diversiones? ¿Sí? Y te recreas, te diviertes, lo pasas fenomenal, ¿tú has visto a los niños en un parque de diversiones? La sonrisa de oreja, oreja, continua, en la presencia de Dios, nos podemos recrear, podemos deleitarnos, gozarnos, algo sucede, cuando realmente, entramos en su presencia, en esos ríos, de gozo, que están ahí, tú nada más te metes, y empiezas a deleitarte, y Él te va a recrear, muchas veces a mí me ha pasado, estoy súper triste, estoy frustrada, porque, oye, este mundo, te puedes frustrar, y te sientes opresionado, porque la verdad es que, el príncipe de este mundo es Satanás, pero si tú entras en su presencia, empiezas a recrearte en Él, y te llenas de ese gozo, y de algo que no puedes explicar, esa paz, que el mundo no entiende, y te llenas de Él, y te recreas de Él, primera parte, segundo, en la oración, y la intercesión, te acuerdas que es adoración, y oración, oración, ponerse de acuerdo con el corazón de Dios, y una de esas es interceder, ahora, cuando estás intercediendo, te dije que no es, pelear contra los demonios, de hecho, en ninguna parte, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encuentras, en ninguna parte, que los apóstoles, peleaban en oración contra el diablo, de hecho, una de las, de los pasajes, donde se habla de guerras espirituales, en Efesios, y tú no ves a Pablo, en Efesio, en el libro de Efesios, en Efesio, la reina, la potestad que había, era Diana, ¿sí? y en ningún momento, ves a Pablo, levantando oración, en contra de Diana, todas las oraciones de Pablo, están dirigidas a Dios, todo el tiempo, que es intercesión, ponerse de acuerdo, con el corazón de Dios, y pedirle al Padre, ¿cómo empieza? ¿cómo empieza, la oración modelo? Padre nuestro, que estás, en los cielos, todo el tiempo, es dirigirte, al Padre, entonces, sólo te voy a hablar, de estas cinco facetas, adoras, intercedes, otra de las facetas, de tu oración, es, arrepentimiento, arrepentimiento, cuando entramos, en la presencia de Dios, te deleitas en Él, le adoras, por quien es Él, hay tantos pasajes, donde declaran, quien es Él, intercedes, te pones de acuerdo, y la guerra espiritual, también es, el hecho de que, empiezas a declarar, lo que Él es, para que se lleve a cabo, en la tierra, todas las oraciones, declaras lo que Él es, y que se lleve a cabo, en la tierra, y luego arrepentimiento, en este caso, es romper, los acuerdos, con las tinieblas, eso es arrepentimiento, no sé si me estoy explicando, hay muchas cosas, que nosotros, estamos cediéndole, al diablo, y haciendo cosas, que son de las tinieblas, arrepentimiento, es romper eso, romper todo acuerdo, con las tinieblas, decir no más, y arrepentirte, y pedirle, que Él, te perdone, otra de las cosas, es, esa oración, de sanidad, sanidad, física, y sanidad, de la ciudad, en la que estás, sanidad, de la nación, en la que estás, la sanidad, de las naciones, hay muchísimos versículos, hay mucho que hablar, sobre esto, pero solamente, lo estoy diciendo rápido, para decirte, todo lo que se puede hacer, en nuestro tiempo, de oración, y de verdad, de verdad, es algo impresionante, y lo último, pues, en esas facetas, de oración, viene la parte, de nuestro servicio, a Él, y nuestro servicio, es cuando te pones, de acuerdo, con Jesús, que es el siervo, por excelencia, te pones, de acuerdo, con Jesús, y lo que hizo, en la tierra, y tú te vuelves, un servidor, y haces lo mismo, que Él hizo, y empiezas, en tu oración, a pedir, que la obra, que Él hizo en la tierra, sea realizada, por ti, también aquí, más o menos, yo sé que es mucha información, hay muchos pasajes, para esto, pero yo sé que tú lo puedes, si te interesa, tú nada más, entras en, en la página de, IHOP.org, IHOP, IHOP.org, y ahí viene, el modelo, que te estoy diciendo, de Arpa y Copa, nosotros no hemos, ni llegado al 1%, hay tanto, por lo que orar, hay tanto que aprender, sobre eso, pero lo que sí sé, es que en estos dos años, he aprendido, a deleitarme, en su presencia, a meterme en Él, y a ponerme de acuerdo, con su corazón, para orar, lo que Él quiere, lo que su espíritu quiere, no lo que yo quiero, yo puedo, orar por, chuchita la del barrio, puedo orar, por mi abuela, que le duele una costilla, pero, y no está mal orar por eso, pero, ¿qué es lo que Dios, nos está pidiendo que oremos? ¿Por qué debemos orar? Y vuelvo a decir, en Efesios 3, 14, 16, mira como, una de las oraciones de Pablo, que el Padre de Gloria, os dé, espíritu, de sabiduría, que el Padre, eso eran, eran partes de las oraciones de Pablo, que el Padre de Gloria, os dé, espíritu de sabiduría, y pedía para que, que les fortalezca, que crezcan, que su hombre interior, se mantenga firme, eran sus oraciones, pero dirigido al Padre, para la iglesia, nosotros debemos hacer lo mismo, vamos a ponernos de acuerdo, con el corazón de Dios, intercediendo al Padre, para que Él haga la obra en la iglesia, para que Él rompa, poderes de las tinieblas, Él es el que lo rompe, y nosotros nos ponemos de acuerdo con Él, ¿sí? ¿de acuerdo? Así es que, hay tanto que decir sobre la oración, pero, yo te invito a que, seamos como David, a que disfrutemos como, el Salmo 27, la hermosura de Dios, del, ah, entrar y empezar a deleitarnos, en su hermosura, y empezar a ponernos de acuerdo, con el corazón de Dios, para interceder, con oración, y con adoración junto, Mau te va a explicar, cómo, se combinan las dos cosas, y lo vamos a poner en práctica, un poquito, esta tarde. Algo que, que hemos estado viendo, es, la escritura que dice, que Dios va a volver a levantar, el tabernáculo de David, si lees crónicas, veis que, David estableció en Sion, un lugar donde se lavaba, 24 horas, y un lugar como, lo que estaba explicando Maritza, en la sala de oración, en Kansas City, pues, lo vemos en la Biblia, David ya lo había hecho, y eso cautivó el corazón de Dios, y de hecho, Dios llama que, Sion es su ciudad, y cautivó un lugar donde, solo está dedicado, a exaltarle a él, y meterte con él, y es algo que, que Dios está levantando, estamos escuchando, de varios grupos, en diferentes lugares, que están, también comenzando, salas de oración, y sabemos que, la única forma, de que, podamos evangelizar Europa, si lo queremos llamar así, es a través de la oración, o sea, no hay otra forma, no es, no es, no es ningún secreto, entonces, si no, si no te recreas, en tu tiempo de oración, pues, pregúntale a Dios, Dios, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Cómo, cómo puedo recrearme, en tu casa de oración? Porque él, él lo prometió, él dijo que la oración, tiene que darnos ese deleite, entonces, cuando, como dice Maritza, llegamos ahí, y dices, ¿cómo le haces para estar, cómo le hacía Maritza, para estar de seis de la mañana, hasta las diez, cuatro horas metida, en una habitación, sin que te duermas, o sin que te aburras, ¿cómo le haces? ¿no? Porque, a veces, cuando comenzamos a orar, o cuando yo he empezado, a aumentar mi tiempo de oración, pasaban quince minutos, si yo no tenía ni idea, o lo único que quería, era salir al servicio, y darme una vuelta, y despejarme, o empiezas a orar por lo que sea, y te quedas sin ideas, pero cuando empiezas a descubrir, la hermosura de Cristo, cambia todo, ¿qué es lo que pasa en el cielo? Imagínate, todos los días, están los ancianos, y los seres vivientes, alrededor del trono, todo el tiempo, eternamente, y están constantemente, alabando, diciendo, santo, 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 y ven la hermosura, de Cristo en el trono, y traen las coronas, los ancianos, y dicen, es que eres tan digno, que todo lo que, que mi premio, que me diste esta corona, te la vuelvo a entregar a ti, porque eres digno, de que te dé todo lo que tengo, y es algo continuo, que ven en el trono, que es lo que está en el cielo, pasando, que lo único que despierta, es adoración, pues eso mismo, lo queremos ver, nosotros en Madrid, y es lo mismo, que queremos ver, en la sala de oración, la hermosura de Jesús, que lo único que queremos, es estar allí, entregarnos a él, derramarnos a él, Maritza dice, oración es ponernos de acuerdo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, con Dios? Pues, él ya nos ha, él ya nos ha dicho, su palabra, hay cosas, o sea, la escritura, son palabras de Dios, que él ya nos ha dado, Dios está de acuerdo, con su palabra, ¿no? Él no, él no va a negarse, a sí mismo, entonces, cuando nosotros, Maritza estaba leyendo en Efesios, y la oración de Pablo, que decía, espíritu de sabiduría, y luego sigue pidiendo por espíritu de revelación, pues, nosotros queremos pedir lo mismo, porque es una oración con la que Dios está de acuerdo, Dios quiere derramar espíritu de sabiduría, Dios quiere derramar espíritu de revelación, entonces, entonces, pasamos mucho tiempo en la palabra, a veces, con versículos diferentes, a veces en un pasaje específico, a veces pasamos una hora simplemente en un versículo, lo leemos, empezamos a levantar oraciones que tienen que ver con ese versículo, entonces, en tu tiempo de oración, si tu líder de oración está orando una escritura, no, no levantes tu voz y ores por otra cosa que no tiene nada que ver, porque rompes lo que el Espíritu Santo está haciendo, entonces, si Marisa está orando por que Dios nos dé espíritu de sabiduría, yo no voy a orar, Dios sí, te pido por mi mamá que está enferma ahora mismo, o sea, no voy, hay momentos para todo, hay momentos donde oramos por peticiones específicas, de hecho, de las cuatro horas que oramos en la tarde, estaba pensando, tres horas dedicamos en deleitarnos en Dios, y la última hora la dedicamos en peticiones específicas por la calle, pasamos más tiempo en adoración, pasamos más tiempo en declarando quién es Él, estaba leyendo una escritura que dice, que frutos, sacrificio de alabanza, que es con fruto de labios que confiesan su nombre, confesamos el nombre de Cristo, busca escrituras que hablan de Cristo, quién es, métete, empieza a pasar tiempo, el otro día en la sala de oración, empezamos simplemente a declarar nombres de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, y empezamos a orar, Dios revelate como Emanuel en Madrid, Dios con nosotros en Madrid, que la gente sepa que no es un Dios lejano, que es Dios con nosotros, y empiezan a surgir oraciones, que simplemente tiene que ver con declarar quién es Cristo, y luego empezamos a cantarlo, y luego la gente se empieza a unir, lo mismo que en el cielo, empieza, está el trono, luego están los cuatro seres vivientes, luego empieza a declararlo los ancianos, los 24 ancianos, y luego empieza toda la multitud alrededor a unirse a esa oración y a esa adoración, entonces empezamos a cantar estas escrituras, y luego la gente empieza a cantar también, y si habéis estado en la sala de oración, o ayer en el tiempo de aquí, ves que, como que empezamos a cantar algo que no son canciones que existen, sino oraciones que empezamos a cantar, y de repente estás cantando, pero tú también estás orando, la canción es una oración en sí misma.